¡Suscríbete al canal! Las señoras mandan a su marido caliente. Y no, o sea, olviden esos putos celos pendejos. Es que ¿qué le ves a esa pinche gringa que yo no tenga? Mujeres, ¿están de acuerdo que los hombres somos unos hijueputas? ¿Están de acuerdo que somos infieles? Entonces si lo saben, ¿para qué se hacen pendejas? ¿Casados, solteros, trajeron a su querida? ¿Alguien que había traído a su queridita? ¿Qué puto nos resulta? ¿Por qué no estamos en ese mar de paz para todos? Es que neta, ¿alguien trajo a su maldita suegra hoy? Tenemos unos chantes bien chingones aquí en la entrada, ¿de verdad? Ya le pedimos al departamento de bomberos que quite la rejilla Para que se vayan a la casa de la mierda ¿Estás viendo al hijueputa lechón de ñarra? Y se ríen porque tienen uno en su familia de ese, ¿verdad? ¿Hay enamorados? Sí Puta, muy así la de al huevo, ¿verdad? Vamos a tener de cuenta que no lo he preguntado ¿Hay enamorados? Sí Ah, qué, sí, sí, esa fraternidad así bonita ¿Son matrimonios, señor, señora? ¿De cuánto tiempo? De 15 años No mames, güey, ¿por qué? ¿Aquí de tus facultades? Sé que me sonre ni tampoco el terror de la chica Pero creanme niñas que soy un hombre normal Que puede detenerme Desde aquí con transición Que pudo haber comenzado todo Y no necesito saber Yo quiero poder salir el pez Pues muy buenas noches, es un gusto volverte a ver después de que subiste en Valladolid con los Irreverent 3. Claro, claro, qué gusto verlos nuevamente, gracias por permitirnos nuevamente los micrófonos y las cámaras. Pues sí, aquí andamos ahora en Cancún con el espectáculo, nos vieron con los Irreverent 3, con Tila y con Ani, y pues ahora me tocó estar solo aquí en el Teatro 8 de Octubre, aquí en Cancún. Fue un gusto y un placer volverte a ver con estos chistes, que te las sacas de la manga siempre cuando estás observando a las personas. Sí, sí, afortunadamente yo le doy gracias a Dios de que me permita esa facilidad de jugar con la gente y jugar con las situaciones, para poder hacer reír a la gente, que es lo que realmente me gusta y me satisface. ¿Cuánto tiempo más te vamos a tener aquí en Cancún? Pues mira, ahorita me estoy regresando a Mérida, porque estrenamos la próxima semana La Insoportable, que es la parodia de la serie de La Ingobernable, y pues pensamos traerla aquí a Cancún, así que estén pendientes de la cartelera y en nuestras redes sociales, Macta Oficial, que es donde estamos publicando siempre los eventos que vamos a tener. Pues nosotros te seguimos con Revista Rasgos y Sol Estéreo, que es de Playa del Carmen y Cozumel. Cómo no, pues un saludo a toda la gente de Playa del Carmen, de Cozumel, y los esperamos, o sea, ya próximamente lanzaremos la fecha y el lugar donde nos vamos a presentar aquí en Cancún con La Insoportable, que estamos Tila, Nani y su servidor, así que estén pendientes. Y chequen el tráiler en Macta Oficial o en Escena Producciones en Facebook, para que se rían un rato y vean de qué se trata un poco la obra. Agradecemos tu atención, sabemos que estás cansado. Sí, se me ve la cara, ¿no? Bastante jodido. No, pero sí, ya nos regresamos a Mérida ahorita y pues hay que trabajar, hay que trabajar, pero aquí con todo el ánimo y todo el gusto. Pues muchas gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes y buenas noches y un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de la lente y escuchándonos a través de los micrófonos. Gracias, un abrazo y un beso. Que estén bien.